Ah, es usted Sí, yo sé que no se pone feliz de verme, pero le traigo una noticia ¿Y papá? El crimen no paga Si crees que siempre la suerte te ampara, recuerda mi dicho El crimen no paga Algunas princesas de cuento de hadas despiertan al ver Que el crimen no paga Hay quienes esperan que nada nos toque y les fuera antes El crimen no paga Que todos entiendan que el crimen no paga, la justicia llega No importa lo que hagas Buenos días, doña Rosalba Buenos días, Jesús ¿Cuánto le dejó hoy, doña Rosalba? Una Que la disfrute Bueno Acuérdese pues que todavía me débelo en la semana pasada Que mi Dios me la bendiga A usted también Desde pequeño y habituado a trabajar Jesús Ruiz ayudaba a su numerosa familia repartiendo mazamorra Pero el afán de las necesidades económicas y las ganas de dinero Lo hicieron ir por el camino del mal Y así convertirse en uno de los delincuentes más buscados en el departamento Gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía, la Sijín, el CTI y la Policía Nacional Jesús Ruiz, más conocido como Siete Cueros, fue capturado Su caso fue el punto de partida para continuar ejecutando políticas de colaboración entre organismos de seguridad judiciales del Estado Para combatir el crimen organizado y acabar con esas estructuras Ese final no está como muy enredado y muy serio Pues un tema así como muy light no es Sí, pero podemos darle otro final Ay, a mí no me interesa el final Yo quiero es que me cuente cómo le fue almorzando con el detective Ay, no No, yo no quiero hablar de eso Ay, alguito, un adelanto, cualquier cosa No, mire, no, mire, ahora no, no, no molestes De verdad Y estos correos Ay, no te había contado Me llegaron ayer El señor de las vacunas, el que sufrió las vacunas, está dispuesto a hablar conmigo ¿Vacunas? Victoria, usted sabe cómo es el tema A mí no me parece que nos metamos con esto Nero, ¿y usted qué? ¿Cómo es esa pelada? Pues yo al principio no le pare como muchas bolas al blog Pero esa pelada se está poniendo muy altanera Y nos está metiéndose al rancho Mucho cuidado, se pone a darle tos y cogemos cola Yo que le digo que nos va a venir en la tomba detrás Esta vuelta no se puede vinagrar Que hay mucha gente comprometida y el beneficio es grande Nos va a tocar el fritala de una, yo que le digo Vea, háblese con el pelado Con ese chiqui Que ese pelado está referenciado Ah, yo con el chiqui voy a la fija ¿Sabes qué? Más bien háblese con don Walter Y me comenta Hágale que yo rezo el bumi Listo pues, así quedamos Oiga Resultó como muy zapa esa hija suya Ah, ¿qué hacemos? Qué pesar de la peladita Y con lo bonita que es Pero como no están viendo la cara de huevones Va a tocar mandarle un mensajito Así es esto Ok Abrumado por la violencia Jesús y sus hermanos tuvieron que trasladarse Pero su vida delictiva no terminaba ahí Con tan solo 14 años Empezó a vislumbrar el negocio de la droga En una ciudad que es ahora más grande No, no, no Ay, bájale a eso, me Que no le eche tanto Che, la salamita que eso ahora está muy escaso ¿Yo qué le he dicho a usted? ¿Ah? Más bien, ¿por qué no llama a la fábrica? Va que eso ya se está acabando Es fin de semana y la cosa se mueve más Su papito Ahí lo veo bien Pa que vea cómo funciona el negocio de la familia Ya mismo va a llamar Aló Oiga, mamá Lo que pasa es que eso nos ha acabado el mescato Ojo con la mula que mandan Que la otra vez se sabe que se cae y descae No, mamá La bendición Oiga, John Vamos a tener que renovar de personal A mí ese man del mecánico no me va a dar una espina Ese man es como raro, ¿no? Como todo lambón Pereza Oiga, que le baje a eso Bájale a eso Bájale, 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 bájale Con sus enemigos derrotados Y un negocio que iba en aumento Jesús sabía que muy pronto iba a estar en la mira de las autoridades Sin embargo, él tenía un plan para despistarlos Señor, buenas tardes ¿Qué pasa, gente? Las requisitas ya están a mol No las piernas Los documentos son del vehículo Señor Saldarriaga Gómez Mucho gusto Central, hágame un favor para doble, Carlos 358-360-509 Saldarriaga Gómez Señor, ¿esos paquetes qué? A ver, eso es de mi abuelita Su abuela Eso también es de tu abuelita A ver, con eso está tan nervioso Ese señor, por favor La gente, venga, podemos arreglar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene derecho a permanecer callado Todo lo que diga, pues, es contra Tenga, arregleemos, venga Jesús fue condenado Pero gracias a su identidad falsa Pudo seguir manejando Su negocio desde la cárcel Por un tiempo Sin levantar sospechas Mientras Jesús Ruiz Estaba en la cárcel La policía descubrió Que la banda Que tenía dominado El microtráfico En la zona oriental Estaba bajo el mando De alias Siete Cuenos Oye, encare, sapo Caron buenos Pero debido a que Este entró a la cárcel Con una cédula falsa El nombre de Jesús Ruiz No le decía nada A los encargados del penal Permiso, don Ramiro Se le dañó el TV Detrás lo mío Claro, señor Por lo menos limpiarlo Ven a Ramiro A los suyos Yo le pagué Oiga Siga así Va a tener más de esos Ojo Venga, venga Se arregla televisores Pues Mi padrastro arregla Televisor y neveras Algo demás que me quedó Mira, a ver Ese si de pronto Se escucha alguna cosa Yo creo que usted Necesita un TCP Un TCP Es un aparatico Que venden Yo le lo puedo traer Y eso le arregla El filtro con la energía Que debe ser un daño Eléctrico Bueno, arranque pues Por él Vaya, vaya, vaya Aló ¿Qué hubo? Si me mandaron al mueco Por esas panelas Pero ¿Cómo así? Yo aquí encerrado ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? Llegué, llegué de una Llegué de una Listo ¿Ya arregló ahí? A veces con un golpe Se arregla Bueno, usted no hizo nada Chao, chao, chao Se vaya acá Chao, chao, chao Que me traje una llamada En privada Yo carebalí, mijo ¿Hace qué? ¿Has quedado con la vuelta ¿O qué? Pero esa pelada Se está poniendo muy altanera Entonces se lo están metiendo Esa al rancho Vale, ¿le bolas con eso? Que no vas a más Con el pola O va a tocar Es fritarla Pero es para allá ¿Oyó? Vea Háblese con el chiqui Que man está Ah, yo con el chiqui Voy a la fija Háblese con Don Walter Y me dé cuenta Su juez Alzate La casa de los Bits Ya tiene custodia Sí, está Rincón ¿Por qué? Victoria, ¿dónde está? En la casa ¿Alguna novedad sobre mi papá? Sí, pero no quería hablar de eso Mire, su blog tiene problemas a más de uno Necesito verla ya Bueno Gracias ¿Está su mamá? No ¿Qué pasa? Es mi papá Interceptamos una llamada En donde hablan de darle de baja A una mujer de un blog En el mismo sector Donde creemos que tienen a su papá ¿Y mencionaron mi nombre? No ¿Entonces por qué piensa que soy yo? No está confirmado Pero es mejor no confiarse O sea que no es seguro Puede ser otra persona No sea terca Es mejor bajarle el tono al blog Hágame caso Ay no, William Ahora más que nada Hay que seguir denunciando He recibido muchos correos De gente que quiere hablar de su caso La gente está dejando de tener miedo Quiere hablar por primera vez Y después de lo de Rafael Tenemos que aprovecharlo Victoria Yo sé que apenas nos conocemos Que yo le caigo mal Pero hágame caso Yo no quiero que haya otro muerto Por culpa mía ¿Otro muerto? Muéstrame lo que puso en internet Permiso, don Ramiro Vale Ya sabe, don Ramiro Si necesita alguien o algo aquí adentro Conmigo para las que sea Eso con eso yo sé Si usted necesita algo allá afuera Me dice una Nos vemos afuera, don Ramiro Suerte Bien o qué? ¿Ese qué? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le trataron adentro? Bien, bien Muy duro pero bien Sí Eso te confiábamos Oye, qué nada era que compras Esa nada después No lo manejo Dale, dale, dale Dale ahí, dale ahí Para poder capturarlo La gobernación creó un grupo de antinarcóticos Que reunía el trabajo del CTI La Cijín La Fiscalía Y la Policía Nacional Así todos los entes Hablaban el mismo idioma Es que carevalín ¿Tú en orden por allá o qué? Claro, oiga Hay un poco que recoja eso de una Claro, oiga Se tiene que llegar Espérate un momentico Lo adiviné por lo mío Oye, en ahí Pásame una No, esa no Esa es con corte Dame la especial Pásame Ágale, ágale Chao, chao Chao Cuente también esta Ojo Oiga Cualquier cosa me llama de una Yo le caigo Listo, ahí en el parque Seis y media Bien Parecía que no había Cómo capturar a Siete Cueros Pero una llamada anónima De una mujer Sería la pista clave Para desentrañar La estructura de la banda Sí, aló Aló, sí Buenas Yo llamaba porque tengo Un dato interesante Es sobre Siete Cueros Sí, sí Ese mismo Ese es Sí, señor Sí El trabajo de más de siete meses Entre la Fiscalía La Cijín El CTI Y la Policía Por fin dio frutos El CTI El CTI El CTI ¡Suscríbete! Jesús fue capturado y condenado por los homicidios que ordenó desde prisión y acusado por dirigir los ruiseñores, una banda delictiva que se dedica al microtráfico. Usted está loca, ¿cómo va a poner esto? ¡Pero si ya lo cogieron! ¡Eso es historia! ¡Pero usted no sabe! Las investigaciones nos llevan a que Don Walter replazó a Siete Cueros. ¿Cómo así? La llamada de la que usted habla la hizo una de las mujeres de Don Walter. Y no le puedo decir más. Esta gente tiene mucho poder y tiene por lo menos 50 personas a cargo. Y no les va a temblar la mano para matar a cualquiera que se meta en sus asuntos. Pero si este tipo es tan importante como usted dice, ¿con qué tiempo va a haber un blog? Pues, yo creo que está exagerando y además esto no hace ni cosquillas. Lo voy a poner a otra gente para que las cuide. Y por favor, no salga sola. Avíseme de sus movimientos. Cuídese. Usted también. ¿Y yo también qué? Usted también que se cuide. Ah, bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Si usted está siendo víctima de algún delito o ha visto algo sospechoso, no se quede callado. No se encierre. Haga algo. Hable con la policía o escríbame al crimen no paga. No se encierra. No se jure Al ala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo noto como estresadito, Jaramillo. ¿Será que se está dejando afectar? ¿Cómo esta gente se le mete a alguien entre ceja y ceja y no lo sueltan así como así? ¿Ya revisó de esos? No, todavía no he llegado a esos. ¿Qué pasa? ¿Para qué esposa me llama de otra? No le caigo. Estoy en el parque. ¿Le tocó sopa, Cucho? Gracias. ¿Y mi hija está bien? Por ahora. Dale encima un niño. William, ayúdame. Mile. Él mismo fue el que me llamó. ¿Lo están vacunando? No. La policía todavía está investigando. Para mí es un caso muy fuerte. A lo mejor me lo dejan sacar en el noticiero. Esta noche vuelvo al sitio. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Y darle con la amiga? ¿Cómo así que qué pasa? ¿De qué? Pues le doy pino a las dos, ¿o qué? Y entonces que le tengo que enseñar. ¿Le mando una carta, o qué? ¿Se sabe cómo se opera a mi hijo? Victoria, conteste, conteste. Ay, es William. Ahora le marco. Vamos. ¿Vamos a comer? No, mejor caminando. A ver si me despejo un poco. Listo. En 15 nos vemos. Chao. William, ¿usted no se ha ido? ¿Usted es que no tiene casa o qué? Oiga, ¿pasó algo con el caso Villa? Alza, te tengo un presentimiento. Escuché una conversación muy rara. ¿De don Walker? No estoy seguro, pero creo que sí. Esa gente no se ha quedado quieta. Y esta tarde me llevo un archivo en donde hablan de darle de baja a alguien. Y esa mujer no me contesta. Vuelvo que está estragado a ella, ¿cierto? Que va, más bien acompáñame a la casa de ella. Imposible. Mi capitán me está esperando. Me puso a entrenar a los nuevos en un operativo contra la banda de los pollos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Pues tratando de no pensar mucho. Ya viene William. Me acaba de escribir. ¿Pero y entonces no se sabe nada? Nada, Yamile. Absolutamente nada. Mi mamá va viniendo a almacenar y si recogimos algo de dinero, pues... para que no le pase nada y esperar a ver si vuelven a llamar. ¿Y por qué van a vender el almacén? ¿Por qué no venden la finca? Ay, lo que se venda primero. Bueno, pues sí. Entonces vamos allí. Oye, ¿te quiere comer? No sé. Victoria, Yamile, ¿están bien? Vamos, vamos de acá. No puedo creerlo. Pues yo tampoco. Victoria, ¿usted va a seguir con esto? Me firman aquí y aquí. Y queda la denuncia. Y esto sí va a ayudar en algo. Esto lo que indica es que usted y su papá están en peligro. Ahora sí me creyó. Hágame caso. Hoy se salvaron de milagro. El Walter es un hombre sin despliegue. ¿Seguro que es tan terca? Usted no me entiende. Esta es la única forma que yo tengo para ayudar a que mi papá vuelva. Mamá llora todos los días. Usted no la ha visto. Yo sé que es muy duro. Pero déjenme, yo la ayudo. Yo no quiero que le pase nada. Les voy a pedir un carro para que las lleve a la casa. Yo tengo que seguir con estas denuncias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.